Había una parálisis de la economía, había una parálisis de la circulación, pero no había una parálisis de la necesidad concreta de la gente que era alimentarse. Las organizaciones tuvimos que optimizar la creatividad, transformarnos, poner el pecho como la mayoría de las personas con las que trabajamos, que ante la adversidad tienen que cambiar el rumbo. Empezamos entregando ollas, viandas, empezamos a hacer olla popular, primero para 70 personas, luego rápidamente se triplicó a 300 personas. Usamos todo lo necesario para cuidarnos y cuidar también a la gente del barrio, porque teníamos bastante miedo. Nosotros nunca dejamos de estar con los nenes, siempre estuvimos con ellos, aunque sea virtualmente. Estuvimos sosteniéndolo con los referentes, hicimos lo que pudimos de la manera que pudimos, porque no fue fácil. Desde el año pasado tenemos este espacio, ¿y qué nos posibilitó este espacio? Y primero que nada garantizar las condiciones sanitarias de quienes trabajaban acá. Es decir, tener la posibilidad de lavarnos las manos, mantener la distancia, tener lugares en los cuales podamos limpiarlos, estamos hablando de una mesada, cosas que eran muy básicas. Cuando comenzó esta pandemia y había muchísimos casos en toda la zona de Quilmes, el jardín fue un centro de aislamiento por más o menos tres meses. Si bien este año el espacio que tuvimos nos ayudó muchísimo, porque pudimos acomodar todas las cosas para poder repartir a la gente, porque teníamos suficiente espacio. El espacio propio significa todo en la bomba, significa poder desarrollarnos, poder expandir todas las posibilidades y todas esas cosas que trae cada mujer adentro, sus reservas que ponerlas sobre la mesa y poder hacer que ellas se desarrollen y que se realicen como personas. En la actual obra que estamos por realizar, tenemos dos grandes estructuras. Una que es el aula, con una capacidad para 20 personas, para 20 niñas, y una oficina con una capacidad para 5 personas. La organización, cada vez que se amplía, son derechos que se ganan para la comunidad. Eso me parece que no es menor y que posibilita pensar la ampliación estructural de una organización como ampliación de derechos.